Incuba, la escuela de negocios, presenta ¿Sabías que el mundo se encuentra en una transformación digital? En los últimos años, el 80% de las empresas en México han iniciado su proceso de digitalización para sobrevivir a la era 4.0. Se trata de un momento histórico del que tú puedes ser parte. El consumo masivo de Internet y redes sociales ha orillado a las empresas a buscar nuevas formas de hacerse visibles. Si tú no estás en la primera página de Google, no existes. Marketing Digital es una licenciatura que aprovecha las tecnologías digitales para estimular la demanda de bienes y servicios. Apoyando a las empresas a vender online y offline. Lograr el posicionamiento de marca. Desarrollar estrategias digitales para pymes. Crear y dirigir comercios electrónicos. Crear y desarrollar marcas exitosas. Aplicar marketing en redes sociales y diseño web. Aplicar neuromarketing en las empresas. Desarrollar franquicias digitales. Dominar el lenguaje de los diseñadores y programadores web. Con estas habilidades tendrás la oportunidad de crear tu propia empresa o agencia en marketing. Ser director de marketing. Director de e-commerce. Jefe de marca o consultor de estrategias de marketing. La licenciatura de marketing digital en INCUBA, la escuela de negocios, te permite desarrollar un emprendimiento digital, impulsar tu emprendimiento a través de estrategias de la industria 4.0 y convertirte en un experto en el desarrollo de estrategias digitales. Y todo ello en tan solo 3 años. Con el soporte de toda la experiencia y apoyo de profesores y empresarios expertos en la materia. Ven a INCUBA, la escuela de negocios. INCUBA, la escuela de negocios. Presentó.